una de esas dos cañas está picando miren creo que esta, aquella jaló pero esta vamos a chequearla y vamos a esperar que vamos a esperar que jale un poco la línea y vamos a vamos a enganchar ahí está miren ahí está jalando ahí vamos a enganchar ahí está, ahí está señores lo agarramos lo atrapamos señores dejé que que corriera un poco que mordiera y aquí lo tenemos miren ahí está que está muy bueno se siente muy bueno este vamos a ver a ver de qué se trata lo traigo despacio porque traigo líneas muy delgadas no está peleando aquí vamos a ver miren qué ahí viene miren miren señores aquí está el primero miren señores este es un miren aquí empezó a pelear miren la varita aquí lo vamos a sacar en la orillita miren la varita miren nada más que chulada ven corazón estos aquí en Estados Unidos o en Chicago Illinois donde vivo estos les dicen channel catfish o bagres de canal no sé por qué les dirán así pero miren ahí está el primero muy bonito muy limpiecito miren y venía de la orillita miren los anzuelitos del 02 anzuelitos de círculo que le llaman muy efectivos la carnada las mojarras las que siempre me dan buen resultado este lo vamos a dejar ir como siempre cuidando la especie ahí está miren qué chulada de animal muy bonito vamos a dejarlo que crezca más ahí se va para el otro lado compadre para allá allá está tu casa ahí se fue miren qué lindo